Uno de la muchedumbre le dijo, Maestro di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Muchos bienes tienes, para muchos años. Dios, descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, Necio. Esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Pero rico no es para con Dios. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Podemos decir que somos invitados al buen uso de los bienes materiales. No acumular, sino compartir. La liturgia tiene hoy una riqueza para la vida y la felicidad verdadera. Tratemos de meter a nuestra mente y a nuestro corazón unas frases de la palabra de Dios hoy. Reflexionemos su significado para nuestra vida cristiana y busquemos hacernos ricos de lo que vale ante Dios. De las lecturas de la liturgia de hoy podemos sacar lo siguiente. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Eso lo aprendemos de la primera lectura. También la segunda lectura del libro de los Colosenses nos dice que busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Y también somos invitados a revestirnos del nuevo yo. Revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea, nos dice el Señor en el Evangelio. Por esto en el Salmo responsorial se nos invita, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. El mensaje podemos centrarlos en esta proclamación del Señor Jesús. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. El Señor Jesús no está negando el vivir bien teniendo lo necesario y buscando el progreso para una vida mejor y más digna para todos los hombres, sino que está contra la actitud de hacer de la abundancia de bienes materiales del dinero nuestro ídolo y Señor de nuestra vida. El corazón humano se crea muchos ídolos y nosotros no estamos ajenos a estas tentaciones. Preguntémonos, ¿de qué hacemos depender nuestra vida y dónde buscamos nuestra felicidad? El mundo de hoy, mis queridos hermanos, nos lleva a lo contrario que proclama Jesús. El mundo da fuerza al tener sobre el ser y se vive con criterios materialistas y consumistas del tanto tienes, tanto vales. Seamos un poco más concretos. ¿Qué llamados nos hace el Señor en su palabra? Podemos decir que nos dice, Cuidado con el engaño del consumismo. Cuidado con el hambre de tener y de tener y de más tener. Cuidado con el hambre de acumular y de acumular. Cuidado con el egoísmo de vivir para sí mismo. Cuidado con la avaricia, la codicia, la vanidad y la envidia. Mis hermanos, ¿cuántos pleitos en familias hay por las herencias? Muchos de nosotros somos testigos de esto. Tal vez algunos de ustedes han sido testigos de cuántos pleitos y divisiones en familias por cuestión de herencias. Aprendamos entonces el desapego y el buen uso de los bienes materiales. Que tú y yo aprendamos a usar bien lo que Dios nos ha dado. Por esto, aprendamos el arte de compartir. Dios nos ha dado muchas o pocas cosas, no para acumular, sino para compartir. Por esto, busquemos las cosas de arriba. Hagámonos entonces ricos de lo que vale ante Dios. Por esto, con valentía reflexionemos. ¿Dónde ponemos nuestra vida y nuestra felicidad? ¿En el dinero? ¿En el tener? ¿En acumular más y más? Preguntémonos. ¿Estamos felices con lo que tenemos? ¿Sabemos usar las cosas? ¿Tenemos una actitud de compartir o una actitud de acumular? Ya sea que poseamos pocos o muchos bienes, ¿cuál es nuestra actitud ante estos bienes materiales? Por esto, mis hermanos, que todos seamos libres ante lo que poseemos. Porque la vida del hombre y por lo tanto la felicidad no depende de los bienes que poseamos. Señor, que no seamos insensatos ni necios. Y por esto, Señor, enséñanos el camino de la vida. Mis queridos hermanos, recordemos una vez más. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Hacernos ricos en lo que vale ante Dios es el secreto de una vida libre. Una vida libre que se comparte con los hermanos. No podemos negar la tentación que tenemos de cierta seguridad que nos da el dinero. Pero a veces buscamos tener más que lo necesario y caemos en esa tentación de tener más y más. Y no quedamos satisfechos. Y queremos tener más. Y mientras más tenemos, más queremos. Y por esto, buscamos siempre más recursos y más abundancia. Y acumular y más acumular. Por esto, a veces nos cerramos al compartir. Y la riqueza que Dios nos ha dado es para compartir. Y lo que Dios nos da es para compartir. Los panes y los peces que Dios nos da es para compartir. Por esto, amar y usar bien lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado es la verdadera sabiduría. Y es la verdadera felicidad. Todo lo que Dios nos ha dado es un don para compartir. Por eso, caminemos y busquemos las cosas de arriba. Porque no somos dueños, somos administradores. Aprendamos a ser libres de las cosas. Mis queridos hermanos, que nosotros seamos felices aprendiendo eso. Que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Seamos libres de corazón. Nunca acumular. Siempre compartir. Feliz domingo, feliz día del Señor.